El sábado pasado, Atilio, miles de chilenos veían por la televisión el partido de fútbol del Everton con Cobreloa. Los evertonianos, entre los cuales me incluyo, veían con mucho gusto como el Everton ganaba a Cobreloa y trataba de salvarse un poco del descenso. Pero de repente aparecen las imágenes del partido de una columna de humo negro que nadie podía suponer en ese instante que después iba a ser el origen de la tragedia más grande que ha afectado a Valparaíso, o una de las más grandes. Cientos de casas destruidas, barrios completos, miles de familias sin hogar. Y como todas las tragedias, esto nos ha permitido ver lo peor y lo mejor del ser humano. Yo diría, partamos por lo peor, ¿no es cierto? Lo peor del ser humano, robos, algunos saqueos mínimos, gente que se hace pasar por damnificado para pedir dinero, falsas colectas. Y quizás lo peor, de gente que basado en eso se niega a ayudar. Dicen, ¿para qué voy a ayudar cuando estas colectas pueden ser faltas? Eso yo creo que es lo peor del ser humano. Pero junto con eso, hemos visto lo mejor del ser humano. Esto de que los estudiantes no están de ahí ha demostrado ser de una falsedad absoluta. Hemos visto voluntarios al punto tal que el alcalde ha dicho, el Valparaíso ya no soporta más voluntarios. Hay que organizarse para que vengan en forma escalonada. Porque estas cosas van a haber que seguir ayudando y sacando escombros durante mucho, mucho tiempo. Lo peor y lo mejor del ser humano. Y hemos visto también, como de lo mejor, el empuje del porteño para salir adelante. Que es un tema, yo no sé si esto fue una especie de sensación colectiva. Pero la gente no está esperando que le vayan a dar ayuda. Al día siguiente ya estaban limpiando los escombros para partir adelante. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que precaver de esto? No sacar conclusiones anticipadas. He visto decir, esto es prueba de la pobreza. Es probable que sea prueba de la pobreza. Pero no estemos tan seguros. Incendios como este han habido en Hollywood. Han habido incendios como este en Australia. Han habido incendios como este en Canadá. Han habido incendios en Oakland, en San Francisco. Donde se queparon 4.000 casas no hace mucho tiempo. Seamos cautos con las conclusiones que saquemos. Porque si nos apuramos, vamos a sacar conclusiones erradas. Lo único que hay que sacar de conclusión es que todos tenemos que poner el pecho y sacar adelante. Y vamos estudiando el tema con calma. Y tomar las decisiones que correspondan. Con plazo, con mesura y no sobre caliente. Con plazo, con mesura y no sobre caliente.